hola mi gente que es la que hay les habla yadiel estoy de vuelta yo pensaba de verdad que yo nunca iba a volver pero mira ya volví porque en verdad que hace tiempo que no hacía un vídeo y lo extrañaba de verdad pero bueno miente como se pueden dar cuenta primero que nadie antes que todo el idioma de mi canal va a cambiar a español porque me aburrí del inglés y aburrí del inglés literal ya no me fluían ideas con el inglés perdón y literal como que no me salía nada 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 en inglés y pues como que yo dije pues vamos a usar mi idioma porque tú sabes vamos a estar orgullosos de mi español vamos a llevarlo alto vamos a ir you know y bueno tú sabes ok mi gente me gradué me gradué me gradué yo todavía no lo puedo ni creer me gradué de cuarto año este pasé termine esta etapa escolar que me estaba haciendo la vida de cuadritos literal y no les miento en verdad estoy tan agradecido y yo creo que nunca voy a extrañar la escuela nunca 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 pero bueno anyways el vídeo de hoy se trata de 50 cosas sobre mí 50 cosas que a nadie le importa pero yo se las quiero decir ve así de bueno soy mi nombre completo es javier alexis ribera vélez nombre de novela tengo 17 años de edad 17 los ratones yo no sé por qué pero yo tengo miedo a los ratones este claustrofobia tengo claustrofobia o sea odio no me gustan los espacios chiquititos así no los soporto y a veces de vez en cuando depende de lo que sea pero un poquito me da miedo un poquito las alturas depende de donde esté no no como que si tengo un avión me da miedo es como que depende si por eso existe una machina o algo y veo para o marcar no 4 cosas que a mí cantar mi familia adiós y hacer el vídeo pasar tiempo con mi familia pasar el tiempo con los amigos los poquitos amigos que tengo me encanta pasar el tiempo con ellos me diría el tema me faltan dos cosas estar en netflix y ver el neltet o zumbulls desserts una de esas cosas me divierte en verdad porque esta cual y otra cosa que me divierte en verdad es este anyways más que tres estar en silencio eso es todo porque a mi nada me aburre antes yo era bien aburrido antes de todo me aburría pero ya como que ahora le encuentro un sentido a todo y ya nadie me aburre solamente que solamente el silencio me aburre literal el silencio no lo soporto y y y y yo me acuerdo mi primera 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 cita de todo mi vida fue como los 12 años en un cine todavía me acuerdo clarito y y la película de la tipa con el pelo rojo así bien grande esa fue la película que vi 5-9 y soy de beca baja puerto rico veca baja puerto rico me diámenes mi familia llevo 4 años acabé viviendo en ten 46 y los he visto mucho hasta que llevo cuatro años sin ver a mi familia pero llevo cuatro años acá y entonces al estar separado voy a estar en lugar y al no verlo todos los días pues me hace que lo extrañe, ¿me entiendes? porque obviamente, ¿quién no? 9 de octubre del 2001 tengo 7 años como virgen un poquito negro y amarillo yo no sé a qué se refiere con eso pero a mi mejor que es un amor platónico y si es eso, no tengo a nadie porque no la tengo bueno, tengo 2 que siempre al literal siempre la digo es oh my god, siempre estoy es en serio, esa también esa, la acabo de decir es en serio y oh my god, esas son las frases que tú siempre vas a escuchar diciendo a todos, en la vida a todos le digo es en serio y yo me cago San Juan donde yo vivo en Puerto Rico pues ese sitio es mi favorito eh, sí mi casa también es mi hogar favorito nooo yo usándose el calmo para nada nooo nooo si mi voz y la música de fondo de mi hermano en su cuarto nooo eso bueno me fijo primero en sus dientes después de que miren sus manos eh no sé, en verdad es que no sé no sé no sé no sé yo no sé yo no sé creo que 9 10 9 y medio 10 por ahí una de esas dos color café pero café oscuro se ve negro pero mi gente es marrón es dark brown es marrón oscuro yo pensé que era negro hasta que un día me estaba tirando una foto así desde abajo y el sol vio y me di cuenta que mi pelo era marrón me sentí triste porque yo pensaba que mi pelo era negro pero no y bueno yo considero que mi película favorita realmente es la de madía la última última que sacó del funeral creo que puedo considerar la mi favorita esa canción favorita este canción favorita no tengo ya es cosa de todo en verdad no tengo canción favorita tampoco sé me gusta todo todo me gusta a ver qué le pasa a la madre que está bueno mi gente pues realmente yo me siento feliz porque ya me falta poquito para ir a Puerto Rico me voy de vacaciones para allá no voy a decir cuándo porque voy a subir este video antes de irme para allá obviamente y no quiero decir fecha pero muy pronto me voy para Puerto Rico así que estoy feliz estoy motivado porque estoy sin clase estoy viviendo la vida chile y tú sabes relax y es que amo mucha gente amo mucha gente de verdad estoy hablando con una persona y de verdad y de verdad que estoy bien agradecido porque estoy hablando con esta nena porque es verdad que me encanta es verdad que me llevo súper bien con mi papá y no tengo ningún problema con eso mi habitación del año favorita es acá es otoño otoño si otoño otoño quiero pero no lo voy a seguir nunca en la vida de maravilla gracias a ti si 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 lamentablemente no lamentablemente si 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 ha sido años ha sido años que no le agarró la mano a alguien literal bus me tienen que avisar como dos horas antes de salir de mi casa para yo avanzar y vestirme porque en verdad que me tardó un montón ahora mismo en la sala de mi casa mientras se me perdieron las otras cinco las otras 139 y la otra las preguntas se me perdieron hice 39 pues el resto se me perdió no las encuentro así que nada ni modo porque no me voy a parar a buscar la hora en verdad no creo que el vídeo sea muy largo tampoco así que bueno mi gente discúlpenme que les interrumpa el vídeo discúlpeme en la mala iluminación que tiene este vídeo pero es que me di cuenta que el vídeo tenía menos de 39 preguntas y ahí se pueden dar cuenta lo mala que es mi matemática ya pueden ya pueden ustedes sacar las conclusiones más o menos de cómo termine mi año escolar en la clase de matemáticas nada mi gente los dejo muchas gracias por ver el vídeo espero que les haya gustado estoy muriéndome del calor nada nos vemos se cuidan que tengan linda semana nada nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos